Y en medio de este aplauso vamos a recibir al profeta José Fon Con nosotros Shalom, shalom Alguien levante su mano y diga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Somebody giving praise Somebody giving praise Hay una unción preciosa en esta casa Hay una unción preciosa en esta casa There is a supernatural anointing in this house Dígale que está a su lado, prepárate para recibir Prepare to receive Somebody says prepare to receive Prepárate para recibir Prepárate para recibir Algo grande está a punto de acontecer en esta tarde Oh, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Vamos a tomarle un minuto, vamos a orar La oración abre los cielos La oración abre los cielos La oración te prepara para recibir Alguien dijo que la oración no cambia situaciones Sino que la oración te cambia a ti Y cuando tú cambias Las situaciones cambian In the name of Jesus En el nombre de Jesús Declaro que tu situación va a cambiar Tu situación va a cambiar Hay personas que tienen que alistarse hoy Porque mañana hay un nuevo comienzo I see a supernatural shift Veo un mover sobrenatural que mañana empieza El capítulo nuevo de tu vida empieza mañana Hay milagros que comienzan mañana a suceder Desde que te despiertes por la mañana Milagros comenzarán a suceder Hay cosas que han estado estancadas Que se van a comenzar a mover In the name of Jesus Jesus Vamos a orar en esta hora Eliel pasa por aquí Lleva este pueblo a oración Y vamos a empezar con este mensaje Hoy yo no vengo a predicar mucho Pero tengo que traer una palabra Porque la palabra es lo que activa lo profético ¿You understand? La palabra es Lo que provoca el mover Así que vamos a tomar un minuto de oración Para recoger las mentes Rápidamente, vamos Padre en esta hora Presentamos nuestras mentes Nuestros corazones, oh Dios En esta hora Señor Recogemos nuestras emociones Y nos alineamos en el espíritu En esta hora, oh Dios Que seas tú hablando a través De tu profeta, oh Dios En este día Trae una palabra, oh Dios A través de sus labios Que transforme nuestros corazones Que transforme nuestro entorno, oh Dios En esta hora Padre Declaramos cielos abiertos Sobre este lugar Padre bendice Señor En esta hora a tu pueblo Con milagros Señor Bendice a tu pueblo en esta hora Señor Con un cambio de atmósfera Bendice a tu pueblo Dios En esta hora, oh pueblo Cuantos pueden levantar Sus manos en esta hora Y cuantos pueden darle Gracias a Dios Dele gracias a Dios Gracias en esta hora Señor Porque estamos en este lugar Porque es un privilegio Padre Poder servirte En medio de cualquier Circunstancia, oh Dios Padre Te damos gracias Gracias en este día, oh Dios In the name of Jesus Thank you Thank you Thank you Thank you In the name of Jesus Somebody worship Para los que no conocen A mi amada esposa Le voy a pedir que pase por aquí Mi amada esposa Ven por aquí mi amor Ven por aquí para que todo el mundo Te conozca Porque la última vez yo vine Ella no estaba conmigo Pero esta es mi amada esposa Ella es la profeta mía She's my prophet Así que Vamos a la palabra rápidamente Tengo parte de mi equipo ahí Levante la mano mi equipo Que vino conmigo de Florida Ven, gloria a ser Señor Tengo a mi tío Que es como mi padre Yo no sé si él quiere venir para acá Y sentarse al frente Si alguien lo puede Traer aquí Ese es como un padre para mí Amén Vamos a la palabra Mateo capítulo 17 Mateo capítulo 17 Y hoy vamos a hablar bajo el tema Esta clase This kind Mateo 17 Mateo 17, 14 Lo tenemos Honramos al varón de Dios Y a su amada esposa Los ángeles de esta casa Amén Honramos su manto Su trayectoria Su sabiduría Y todo lo que hacen En el reino de Dios Sabemos que esta casa es Apostólica y profética Ven Y usted tiene que entender Que cuando Un apóstol Y un profeta Se juntan Es para escribir destinos Está el apóstol Y está el profeta Apóstol Y profeta ¿Cómo usted escribe? Usted tiene que unir estos dos dedos Para escribir So when the apostolic And the prophetic Come together Is to write Jesus Es para escribir destinos Tu destino puede cambiar hoy Con una palabra profética Esa es porque el diablo Odia tanto a los profetas Porque los profetas Agarran a alguien Que el diablo Lo ha desviado Por caminos Que no son Y viene el profeta Y corrige eso Y lo encamina Por el lugar que es Y lo lleva A la dirección Correcta El enemigo Su guerra Principal Es desviarte Todo lo que el hace Es para desviarte Todo lo que usa en tu contra Es para desviarte Ok Vamos aquí a la palabra Rápidamente Mateo 17 14 Dice De la siguiente manera Cuando llegaron A donde estaba la multitud Un hombre se le acercó Y se arrodilló Delante de él Y le dijo Señor Ten compasión De mi hijo Es lunático Y padece muchísimo Muchas veces Se cae en el fuego Y muchas otras En el agua Lo ha llevado A tus discípulos Pero no Lo han Podido Sanar Jesús dijo Hay Gente incrédula Y perversa Muchos Han diseñado Un mensaje O una enseñanza Acerca de Jesús Que es errónea Y era que Jesús No confrontaba Que Jesús era todo amor Que Jesús No hablaba de cierta manera Para ofender a los nuevos Que llegaban Jesús Era el predicador Más fuerte Que existía En la paz de la tierra Las iglesias Mega De hoy Han simplificado El evangelio A una magnitud Que no le dejan Curiosidad a nadie Para ir Descudiñando Las palabras Porque El diseño Que se ha puesto Hoy En la mente De muchos ministros Es que hay que Simplificarlo Para que todo el mundo Lo entienda Y no se confunda El diseño De Cristo Cuando predicaba Era que la gente Salía confundida Y solo Los escogidos Y los que Verdaderamente Tenían hambre Buscaban Entender Lo que le enseñaba En parábolas Es una forma Es una forma De reducir El evangelio A los que solamente Están interesados De corazón Yo no sé Si ustedes Yo no sé Si ustedes Entendieron esto Si hay alguien Que se quiere Ser discípulo Aquí en esta casa Pero le iba bien En la otra casa El discípulo Tiene que Desencantarse De un lugar Y sentirse Presionado En un lugar Para entonces Cuando Dios Lo lleve Al lugar Donde es No haya Una competencia Por eso es que En tu peor momento Llega Cristo Para que entiendas Esto Entonces Cristo Predicaba de una forma Que la gente salía ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y solo los Verdaderamente interesados Buscaban Y preguntaban Only people Who are interested Are going to keep digging Ah Jesus Dice Oh Gente incrédula Y perversa ¿Hasta cuándo Tendré que estar Con ustedes? ¿Hasta cuándo Tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá Mmm Jesus Jesús Reprendió entonces Al demonio Y este salió Del muchacho Y desde aquel instante El muchacho Quedó sano Después los discípulos Hablaron con él Aparte Y le preguntaron ¿Por qué no pudimos Expulsar ese demonio? Y Jesús les dijo Pues ustedes tienen Poca fe Diga poca fe De cierto Os digo Que si tuvieran fe Como un grano de mostaza Le dirían Este monte Quítate Y vete al otro lugar Y el monte Obedecería Nada Nada sería imposible Para ustedes Verso 21 Pero este género Esta clase Este tipo de demonio No sale Este espíritu No sale Esta clase No sale Si no es con ayuno Y oración You can sit down Now I want to deal With the I want to deal With the kind Of demon Hay una clase De demonio Hay un espíritu Hay ciertos Tipos De espíritus Y aquí Cristo los dividió Dice que Aquel hombre Llegó Con un niño Que era lunático Un niño Que el demonio Lo agarraba Y lo sacudía Hasta A punto De dejarlo Como muerto Un demonio Te puede matar Si Dios No mete las manos Y te libra ¿Te entiendes eso? Un demonio Tiene la habilidad De agarrar A un familiar Y matarlo Por eso Hay que cortar Con estas Maldiciones Que hay Pero hay Cierto Tipo De De espíritus Que operan En un nivel Donde tú tienes Que irte Al nivel Donde ellos Operan Para poder Tratar con ellos Y expulsarlos Y controlarlos Jesus Dice No te ha dado Espíritu de cobaldía Sino espíritu de valentía Y de dominio Propio Satanás No respeta Carisma Ni dones Él respeta Carácter Vivir una vida De carácter Es vivir una vida Cara Costosa El carácter Cuesta caro El precio Para vivir una vida De carácter Es alto Por eso es que Tú ves que Todo el mundo No está en eso El ser un hombre De carácter En estos tiempos Es estar en peligro De extinción No hay muchos Pero el ser un hombre De carácter En estos tiempos Es ser un hombre De valor Que vales mucho Carácter Te hace Bello Delante de Dios Y te hace Valioso Con los hombres Cuando el ángel Fue a visitar A Daniel Le dijo Eres hermoso Delante de Dios Porque no hay nada Más que sorprenda A Dios Ni los milagros Que tú haces Porque es el Que lo hace A través de ti Ni los dones Que tú tienes Porque fue el Que te los dio Él fue el Que te dio Ese don No hay nada Más que impresione A Dios Que un hombre De fe Y un hombre De carácter Las tinieblas No respetan Tu título Público Tu vida Pública Respetan Tu vida Privada Para tú Controlar En las tinieblas Y ser un hombre De autoridad Que las tinieblas Respeten Tienes que andar En carácter En integridad Y sometido A Dios They only respect Those kind Of men You see Vivir una vida Dependiendo Del perdón De Dios Solamente Y de la gracia De Dios Él vive una vida Viviendo de cupones Ah you see El que vive Solamente agarrado De que La gracia me cubre O Dios me perdona Los pecados Y yo estoy bien Y no se esfuerza Para agradar A Dios La milla extra Es una persona Que no es Rico En ciertas áreas En su vida Y no es abundante Sino que se ata Al pasar Pasé Pasé Como por fuego Sobreviví En el reino Están los que sobreviven Y están los que se esfuerzan Yo no quiero Ser un sobreviviente Yo quiero ser Un esforzado Nadie le dijo A Daniel Que no comiera De la comida Del rey Pero él Propuso En su corazón O sea no fue Dios Fue él Hay cosas que tú haces Pero hay cosas que Dios Te las pide Pero Dios no le pidió En esta ocasión Él dijo Yo me quiero convertir En alguien valioso Delante de Dios Yo quiero dominar La carne que domina Esta gente Ah You don't understand This kind Esta clase No sale O sea Hay cosas Que son asuntos De salvación Pero hay cosas Que en el reino Levantan tu rango Yo no sé de ti Pero yo no quiero Seguir operando En rango bajito Y para buscar Rango en el cielo Hay que esforzarse Y hay que dominar Esta carne Y crucificarla Y llevarla A una disciplina Y a un carácter Que te haga valioso En el reino Y conocido en el reino Y te haga respetado En el reino De las tinieblas Ya en el reino Se conocía a Daniel Porque cuando el ángel Lo visitó Le dijo En el reino Se habla de ti Allá arriba te conocen Allá arriba te conocen Aquí llegó Un padre Con un problema Pero el padre Tenía el problema Más grave Incrédulo Dice que cuando Él llegó Allá A traerle El muchacho A los discípulos Los discípulos No podían Calabar Hay cosas que van a suceder Los discípulos No pudieron sanar Porque los discípulos También tenían un problema Y era la inquiludilidad ¿Entienden? ¿Entienden? La inquiludilidad es Lo más fuerte Que tú puedes tener ¿Por qué? La duda Te cierra Te cierra Te cierra Y él le dice Te lo traje A ver lo que puedes hacer Por él Hay una versión Que dice Te lo traje A ver si puedes Ver si puedes Vamos a ver Lo que tú puedes hacer Hay gente que cuando Tiene los problemas A la iglesia Es a ver si A ver si pasa algo Vamos a ver Si hoy domingo Que llegó el profeta Pasa algo Esa no es la actitud La actitud es Yo sé que hoy Va a pasar algo Yo sé que hoy Algo va a cambiar Hay convicción Desde adentro Le traen el muchacho Y el muchacho Viene Calgado Viene Lleno De un espíritu Que lo está tormentando El papá viene con duda Y cuando el padre Viene con duda Ni los discípulos Pudieron hacer el milagro Pudieron Orar por él Para que el muchacho Queda la libre ¿Cuántas situaciones Tú tienes Que son prisiones Donde tus hijos Y familiares Están pasando Por momentos difíciles Ahora mismo ¿Cuántos están pasando Por momentos difíciles? Donde se siente Que son prisiones Y espíritus Que están dominando Y que están Atormentándote Y la guerra Del enemigo Es para derribar Tu fe Todo es tu fe Por eso Él ataca Él ataca Él ataca Él ataca Y ataca Él ataca Él ataca Lo de afuera Para llegar adentro Dios arregla Lo de adentro Para atacarlo De afuera Mira como trabaja Satanás Satanás trabaja De afuera para adentro De afuera Hacia adentro Él te ataca Por afuera Con situaciones Para afectar Tu interior Y tu fe Cuando Dios Empieza a trabajar Él trabaja De tu espíritu Hacia afuera Por eso es que Antes de que Todo cambie afuera Tiene que empezar Cambiando adentro You are getting it You are getting it You are getting it You are getting it Entonces cuando traen esto Él dice Traémelo Acá Do you know What Jesus was saying Sabe lo que Jesús estaba diciendo Cuando dijo Traémelo acá Traeme el espíritu Acá Dice que era un espíritu Sordo y mudo Un espíritu Sordo y mudo Un espíritu Sordo y mudo Are you Are you getting this No hay tal cosa Como espíritu Sordo y mudo En el mundo Espíritu No hay sordo No hay mudo Dice que cuando Él llegó a tratar Con ese muchacho Y con el espíritu Que estaba en ese muchacho Por eso yo Soy de los que creo Que cuando él dijo Traémelo acá Estaba diciendo Traeme a la casa Que tiene el demonio Adentro Esto es una casa En vez de él Está diciendo Traeme el muchacho Está diciendo Traeme el espíritu Que está tormentando Ese espíritu Cuando trajeron Al muchacho Con el muchacho Venía dentro De él El espíritu Que estaba tormentando Es muy importante Que cuando haya Familiares siendo Atormentados Tú los traigas aquí Es bueno enviar Es bueno enviar Las oraciones Pero a veces Hay que estar En las casas Aquí con típichones Para que salgan Para afuera Porque hay un contacto Con la unción Que los demonios Rebotan para afuera Ahora la gente Lo que quiere Son milagros express Envía la palabra A veces Hay clases De demonios Y espíritus Que tú enviando La palabra Los puedes sacar Hay otro Que tienes que traerlos A la unción De Cristo Cerca de Cristo Para que sean Expulsados Hacia afuera De donde estén Cuando él dijo Traérmelo acá Tráeme ese espíritu acá Ese espíritu Estaba atormentando Tanto y tanto Y tanto Que estaba controlando La región Con un espíritu De incredulidad Que afectó tanto A los discípulos Como a su padre Porque hay demonios Que cuando llegan Controlan la ciudad Completa Hay De control De whole Amosfía Hay demonios Que controlan Una familia completa I'm gonna teach you How to deal With those demons Te voy a enseñar Cómo lidiar Con esos demonios Porque Cristo Lo enseñó Yo te lo voy a Explicar Cómo él lo enseñó Entonces dice Que cuando lo trajeron Dice que él Comenzó a tratar Y el demonio Mudo y sordo Habló Y comenzó a gritar No era mudo No era sordo El espíritu Que estaba Atormentando Ese niño Era un demonio Que no quería Escuchar Que no quería Hablar No era que no hablaba Y no escuchaba Él no quería Era un demonio Rebelde Un espíritu Rebelde Ustedes personas Que no quieren Escuchar Y que no quieren Entender Una verdad De Dios Hay un espíritu Que los domina Que no los deja Está fuerte Hoy aquí Ustedes ve Hay personas Que usted Le quiere hablar La razón Y no escucha La razón No escucha La palabra No entiende Lo que Dios Le quiere decir Tampoco confiesan Y no pueden confesar Hay gente Que no solamente No reciben Sino que tampoco Pueden confesar Lo que recibieron Porque hay un espíritu Que está dominando Su mente Y su boca You understand Dominating your mouth Dominating your mind No es que Él no pueda hablar Cuando Cristo Comenzó a tratar Con el demonio El demonio Comenzó a hablar Y a dar gritos Y a gritar Y a hablar No hablaba Si hablaba No quería Hay demonios Que no quieren Salir de tu casa Pero van a salir Hay espíritu Que no quieren Soltar a tus hijos Pero van a tener Que soltarlos Hay espíritus Que no quieren Salir de tu generación Pero van a tener Que soltarlos Hay yugos Que se rompen En tu generación No es cuestión De lo que los demonios Quieran o no Es que van a tener Que salir Porque hoy Vas a aprender A cómo luchar Con ellos Y cómo pelear Con ellos Cristo habló Y dijo Esta clase Esta clase De demonios No sale Como ustedes creen No sale A gritos No sale Dando En el piso Con los pies Sale con ayuno Y oración Con ayuno Y oración El ayuno Trata con la mente La oración Trata con la boca Este demonio No sale Con personas Que no tienen Su mente Libre Y su boca Suelta Este demonio Y esta clase De demonios No sale Con personas Que están Atados mentalmente Y que no tienen Libertad Para confesar Personas Que no dominan Su mente Ni su boca Hay espíritus Que dominan La mente Y la boca Todo lo que domina La mente Y la boca Se va Con ayuno Y oración Ay, 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 ay Cuando tú estás Ayunando Y orando Estás Poniéndote En posición Para dominar Todo lo que domina La boca Y la mente De una persona Todos se lo dejamos Al Espíritu Santo Pero Hechos 1.8 Dice Y recibiréis poder ¿Para qué? Cuando hayas Recibido ¿Qué? El Espíritu Santo Sobre vosotros ¿Verdad que sí? Si tú recibes poder Es porque hay cosas Que tú haces No se lo dejes Todo al Espíritu Santo Dios te ha puesto El territorio Para dominar Dios te ha puesto El territorio Para pararte Como comandante Territorial Y decir Aquí Dios me ha puesto Como general De Dios Para echar fuera Todo espíritu Que tormenta Mi familia Mi casa Mis hijos Y todo demonio Que tormenta La mente Y la boca De mi familia Se va y se rompe ¿Qué estaba diciendo Y enseñando Estoy terminando ¿Qué estaba enseñando Cristo? ¿Y qué estaba diciéndole Cristo a esta gente? Ustedes no pueden Dominar algo Que ustedes Todavía les domina Si la comida Domina tu boca No puedes controlar Tu mente Recuerda Que cuando tú Tienes hambre ¿Quién es la que te habla? La mente Vete Al cuchifrito Ahí En la 150 Párate La mente Es la que te dicta Te pone Imágenes Por eso Que cuando tú Estás ayunando Estás dominando La mente Porque la mente Te está tirando Imágenes de comida Pero tú Le estás cambiando La imagen Y estás diciendo No hay comida Todas esas personas Con problemas Emocionales Que están en tu familia Y problemas de ansiedad Se va Cuando alguien En la familia Comienza a ayunar Y comienza a orar Entonces Cuando tú ayunas Y tratas Con la incredulidad Que está en tu mente Con la boca Comienza entonces A confesar A confesar Y hablar Y a confesar Y hablar Y a confesar Entonces Se completa La función completa That means You control Everything that hits The mind And everything That hinders The mouth Todo lo que Todo lo que Ataca la mente Y todo lo que Ataca la boca Tú ves personas Que tú hablas Con ellos En tu familia Y dices Oye cambia La forma de hablar Y tú no logras Cambiarla Comienza a orar Ayunan Para que tú Veas como cambiar Los que no oran Ayunan Se intimidan Con aquellos Que bochinchan Y chismean Pero cuando tú Oras y ayunas Tú controlas Todo espíritu Que usa la boca De la gente En tu contra Que usa la mente De la gente En tu boca Por eso es que Cuando Cristo Llegaba a un lugar La inquietud Estaba alta Pero él Ya dominaba En su mente Y con su boca En oración Y con su mente En ayuno Y cuando él llegaba Él tomaba control De una atmósfera completa ¿Por qué? Porque él ya había Dominado En secreto Y lo que tú Dominas En secreto Lo controlas En público Alguien alabe A Dios En esta hora Los discípulos No dominaban Todavía la fe Los discípulos No dominaban Su estómago Todavía Pero había uno Que dominaba En ayuno En oración Cristo ayunó Más de 40 días Cristo ayunaba Cada cierto tiempo En una ocasión Le dijeron Maestro Maestro Coma Y le dijo Mi comida Es hacer La voluntad Del Padre Que está en los cielos Quiere decir Que estaba ayunando Y los discípulos Querían que él comiera O cuando tú Tienes revelación Y estás atado A la asignación Del reino Hay muchas veces Que vas a pasar Días sin comer Pero Jehová Te dará comida Jehová Te dará fuerza Jehová Te dará ánimo Jehová Te dará Fortaleza Ay que yo siento A Jehová En esta hora Yo lo que quiero Es levantar tu fe Para que tú Comiences a dominar Todos esos espíritus Que quieren controlar A tu familia Esos espíritus Que tienen a tu familia Hablando Pobreza Hablando Maldición Hablando Asuntos Que a Dios No le agradan Y que los están hundiendo La boca te hunde O te levanta En esta hora En el nombre de Jesús Te vas a parar Como trueno Tú tienes que entender La Biblia La Biblia dice Que cuando Daniel Propuso en su corazón El rey comía cerdo Aleluya El rey comía carne Y Daniel dijo Yo no voy a comer carne Hay muchas cosas Que Dios te va a hacer A ti Entenderlas No para que las pongas Como doctrina Si no son secretos Espirituales Que te llevarán A dimensiones mayores Personalmente Todo aquel Que quiera Recibir de eso Pues tú le hablas Secretos No para que lo enseñen Como doctrina Porque hay cosas Que no son doctrina Hay cosas Que son secretos Que Dios te da a ti Revelaciones Que tú recibes Daniel recibió Una revelación Él dijo Aquí hay mucho Carnívoro Y yo soy El único profeta Aquí Con los tres Que me siguen Él dijo No voy a comer Y se fue De vegetales 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 Entonces Se levantó Una persecución Porque un hombre Que no se vende Por dinero Es difícil Imposible De manipular Y Daniel Era ese Era un profeta En alto rango Daniel era un profeta De sabiduría Un profeta Que era jefe De adivinos Como había un profeta Con adivinos allí Y estaban Lo más tranquilos Allí No sé Porque si hay Los profetas Latinos Están peleando Y rependiendo Demonios Rápido Pero Daniel Entendió Que él estaba En una posición Con el rey Y que aunque Él no estaba De acuerdo Con las prácticas De los sabios Y los adivinos Que estaban Debajo de él Porque Dios Lo puso por encima ¿Sabes por qué Dios lo puso por encima? Porque los adivinos No pueden ver tu sueño Solo un profeta Lo puede ver Tenga cuidado Llamando un profeta De Dios adivino Le voy a decir ¿Por qué? Porque si un adivino Puede ver dentro De tu casa Y dentro de tu vida Con tanta facilidad Entonces ¿Dónde está La protección de Dios? La gente Porque uno es certero Y toca detalles Es un adivino Tenga cuidado Un adivino No tiene acceso A mi vida Ni con la bola De cristal No puede ver Dentro de mi vida El lente Se le cierra Todo adivino Y todo brujo Aquí En Manhattan No podrán verte No podrán detectarte Acuérdate Que cuando Satanás Corría a la tierra No vio a Job Y fue Jehová Que le dijo Hoy no has considerado A mi siervo Job No pero él es que Lo tiene cercado Dios te tiene cercado No witch Could see inside your house In the name of Jesus Dice que estaba Por encima de los adivinos Porque el rey Estaba soñando Y los adivinos decían Cuéntame el sueño Y yo te digo No, no, no Si ustedes tienen poder Dime tú el sueño Pero solamente había uno Que era profeta Dijo Yo he visto tu sueño Porque Jehová Le ha placido revelármelo Ah, nosotros tenemos Información de una torre Que no Esa torre No la tienen los adivinos Ni los brujos Porque los adivinos Y brujos Son personas Que tienen un don Pero operan sin licencia Son ilegales Por eso es que Un profeta Y un adivino Pueden ver lo mismo En cuanto a lo que Le va a pasar a una persona Pero solamente el profeta Puede cambiar lo que ve Jesus Porque yo tengo licencia O sea Yo estoy aprobado Por el Rey de Reyes Y Señor de Señores Para decirle a un accidente Rompete en pedazos Y hazte pedazos Ah Every accident right now Is broken by the name of Jesus Yo declaro que tú No morirás Antes de tu tiempo Tú no mueres Antes de tu tiempo Tú no te vas De esta tierra Hasta que tú termines ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Daniel no comió carne ¿Y dónde cayó Daniel? Daniel en el foso ¿Qué comen qué? Pero como ya la había dominado La carne Cuando entró Controla el estómago Y el apetito de los leones You don't understand You don't understand El que ayuna Controla el estómago De su enemigo Cuando tú ayunas Los leones No te pueden comer Tú pasarás Por medio De la depresión Pasarás Por medio Del suicidio Pasarás Por medio De la ansiedad Pero esos leones No te van a poder Morder ni comer Porque ya lo que ataba Tú Lo que ataba Tu mente Lo que controlaba Tu boca Ya tú lo controlaste Con ayuno Y oración Now you are getting it Por eso es importante Que apague los pastelillos Apaga la olla Y comience a ayunar No ayunes como un religioso Que no entiende Lo que está haciendo Ayuna con propósito Ayuna porque sabe Lo que estás haciendo Ayuna porque sabe Que te estás poniendo En posición Para controlar Lo que quieres Azotar Y destruir Y tormentar Tu familia May you get advantage Of your enemy Yo declaro que tú Recibes ventaja Sobre tu enemigo En el nombre De Jesús de Nazaret Hay espíritus Que no se quieren someter Pero se van a tener Que someter Se están haciendo Los soldos Y los mudos Pero van a tener Que escuchar El así dice Jehová en tu boca Dios pone el así Dice Jehová En tu boca Dios pone el así Dice Jehová En tu boca Prepárate Porque esta semana Comienzan hijos A quedar libres Comienzan esposos A quedar libres Comienzan familiares A quedar libres Hay espíritus Que están a punto De soltar tu casa Ahora mismo Ahora mismo Hay un guarante Del cielo Siendo enviado A tu casa Pase los músicos Por aquí Que estoy terminando ya I feel the Holy Ghost In here Give me some Give me some gaspul Give me some gaspul I feel the Holy Ghost Dame un tono Ahí que siento La presencia De Jehová Lo que pasa Que aquí hay gente Que estaban ayunando A los locos Estaban ayunando Tirando flechas al aire Pero no es Y no es lo mismo Cuando tú tienes Entendimiento Y conocimiento De lo que estás haciendo Y sabes lo que estás haciendo Y cuando lo haces Lo haces bien Cuando lo haces Le añades propósito El diablo Tiene mucha gente Entretenido Ayunando religiosamente Porque son ayunos vacíos Donde estás pasando hambre Pero cuando tú entiendes Lo que estás haciendo Tú estás operando Desde la dimensión Y la identidad del reino Y cuando operas Desde el reino Las cosas comienzan a moverse Los demonios comienzan A sacudirse Para allá afuera May you operate In the spiritual realm Like never before Opera en el mundo espiritual Como nunca antes Yo no sé si decirlo o no Porque yo no sé Si ustedes aguanten Está bueno Dice ¿Usted conoce la distancia? La distancia De su carne A su espíritu Somos espíritus adentro ¿A dónde va la palabra? Al tuétano El tuétano es un líquido Tu espíritu Está dentro de tu hueso Hay personas Cuando están tratando Con su hombre espiritual Están mirando para arriba ¿Todavía no se ha ido? Está aquí Son la distancia De tu carne A tu espíritu Está La distancia De tu carne A tu hueso Por eso El que ayuna Y ora Se lubrica Oración viene De la palabra Iscus Iscus Significa Lubricado Then you have Dunamis Poder El que ora Tiene Iscus El que ayuna Tiene Dunamis Y cuando tú Tienes suficiente Iscus Y dunamis El poder Sale solo La cosa Es que tú Vas a cambiar El lenguaje De tu familia Confesándole En oración Ayunando Para que todo Lo que el diablo Tire Y dardo de fuego Que tira la mente Se apagan En el nombre De Jesús Necesitamos gente Que tenga Una mente fuerte Una mente De Cristo ¿Sabe cuál Es la mente De Cristo? ¿Usted si quiere Sabe cuál Es la mente De Cristo? La mente De Cristo No es aquella Que no recibe Ataque Recibe Ataque La mente A mí Dios me habló Y me dijo La mente De Cristo Tener la mente De Cristo Es tener una mente Llena De respuestas Al enemigo Simple Porque cuando Cristo Trató Con el diablo En ayuno Yo sé Que las películas Lo ponen así Frente de él Tírate No fue de frente Fue la mente Que le dijo Tírate Fue la mente Que le dijo Come pan Fue la mente Que le dijo Humíllate Adórame Pero Cristo Lo que hizo Fue Respondió Él tenía respuesta Para todo Hasta para los textos Incompletos De Satanás Porque Satanás Dijo Si te tira No mandarás A tus ángeles De cerca De ti Que te guarden Pero no terminó Porque en el salmo Dice Que te guarden De no tropezar Y ahollar La cabeza Del cachorro Esa parte Del texto No se la memorizó Porque no le convenía Dios te ha dado pie Para ahollar La cabeza Del cachorro Prepárate Porque hay victorias Que vienen Para tu casa Esta semana Esta semana Sacas al diablo De tu casa Esta semana Se va el demonio De tu casa Esta semana Dios hará Algo grande En tu casa El diablo Es de un problema Del devil Y sin tramo Alguien alabe La gloria de Jehová Que se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Nazareno Se está moviendo Nazareno Se está moviendo Nazareno Cierro con esto Yo dije que iba a tratar Con el mensaje Esta clase ¿Verdad? Esta clase Quiere decir que hay Diferentes clases de demonios Hay diferentes clases de espíritus Y Cristo habló de una clase La clase que no se va Con ayuno y oración Quiere decir que no todo espíritu Sale con ayuno y oración Por eso hay situaciones Que tú estás orando Y ayunando Y no se va El demonio de escasez No se va orando Y ayunando Se va dando Por eso dice El que da Dice cuando deis Yo reprender ¿Qué? Yo voy a reprender Al devorador El que no siembra Le da acceso legal Al devorador Para que no lo deje prosperar Y le coma el fruto Y la semilla Pero cuando tú das Esa clase Se desaparece Hay otros principios del reino Que son la obediencia La honra Todas esas cosas Son clases de demonios Que cuando tú operas En excelencia Se va cierto tipo de demonios Cuando operas En otros principios Se va cierto tipo de demonios Hay clases No quieras resolverlo todo Con una sola fórmula Hay diferentes leyes Y principios El ayuno Es una ley Por eso Cristo dijo Cuando ayunes No se ayuna Si dice si ayuna Es si tú quieres Cuando dice Cuando ayunes Es porque si él espera Que tú ayunes En la cultura del reino El ayuno Es normal Por eso el que no ayuna Y no ora Está en pecado Porque la ley dice Orar sin cesar El que cesa de orar Está rompiendo Un principio del reino Vamos a dejar De estar pasando Paños tibes Diciéndole a la gente Bueno ora si puede No no ora Porque tiene que orar Ayuna Porque tiene que ayunar El que no ayuna El diablo Se lo desayuna Y el que no ora El diablo Se lo devora Así que si tú quieres Ser el plato del diablo Tú me avisas Pero si tú quieres Romperle la cabeza Satanás Levántate en ayuno Levántate en oración Ay yo siento La presencia de Jehová En esta hora Cuando tú ayunas El diablo No sabe qué hacer Cuando tú comienzas A virar el plato Boca abajo Cuando tú comienzas A confesar Lo que va en contra De lo que ves Tú comienzas A dominar La atmósfera Del mundo espiritual El diablo No sabe dónde meterse Porque se ha encontrado Con un gallo de pelea Que le salió Le salió Le salió bravo En esta hora Yo declaro Que ese espíritu de Cristo Se te mete por dentro Jesus Hay personas aquí Que cuando salgan De este culto Mañana empiezan a ayuno No es lo mismo Hacer las cosas Sin entendimiento Que con entendimiento Cuando tú sabes Lo que estás haciendo Perseveras más Porque sabes Que estás dominando Todo un mundo espiritual Que empieza contigo El mundo espiritual Empieza en ti Ay, 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 ay El espíritu El espíritu El espíritu El espíritu El espíritu En la relación de antes Tú le pedí Que un buen mensaje Y le abastecía Los de ahora Quieren ver Eso Porque ellos Oyen con los ojos Y ahora Ahora a los mantos proféticos Hay que ponerle Un poquito de Gucci Con Louis Vuitton Para que los jóvenes Digan Wow Yo quiero ser profeta Por eso Hay gente que no entiende Por qué uno se viste así Se viste Porque hay una generación Que ahora todos En los ojos No estoy apoyando eso Sino que tenemos Que poner en posición De estrategia We need to catch them For somebody else will Understanding ¿Sabes por qué El cielo respondió a Daniel Cuando ayunó? Porque el ayuno Lo hizo enfocado en qué? En recibir entendimiento Y el ángel le dijo Oh Daniel Hermoso Él es delante De la presencia de Jehová Y el cielo habla de ti Desde que oraste El primer día Pidiendo a Dios Entendimiento Fuiste escuchado No es pidiendo carro No es pidiendo casa Pide entendimiento Pide entendimiento Usted sabe lo que es un cristiano Hay gente que todavía No está convencida En el ayuno Y es que esta época Es una época de ayuno En estos últimos días Y en estos últimos años Que nos quedan Va a ser un momento De mucho ayuno Las tinieblas Se están poniendo más oscuras Los que ayunan Son los que van a ser Linternas y luces Escúcheme bien El ayuno La unción de milagros Porque hay gente Que si tú no le pones El premio No hace las cosas Bueno hay un premio Que te da el ayuno Y es que la unción Te posiciona Para poder hacer milagros Porque los milagros Vienen de los intestinos Compasión Cuando dice que Jesús Fue movido Dice En el original Que fue los intestinos Compasión Miren la palabra Esplacna Esplacna son intestinos Los intestinos se movieron Cuando tú ayunas Los intestinos están limpios Y mientras más limpio Estás tu estómago Mejor puedes discernir Ah, this is too much for you Hay gente que no sabe Lo que está discerniendo Porque hay mucha comida Que está estorbando Lo digo Cuando Dios habla Es como si hablara Por una tubería Siervo Mi siervo Mientras más comida Hay en esa tubería No se oye No se oye Pero cuando ayunan Se aclara Mi siervo Tiene que limpiar La tubería Limpiar el estómago Y escuchar a Dios Claro Déjeme decir Un secreto Mientras más Dios Te va elevando A una dimensión mayor Menos tú comes Yo aprendí Que los profetas Tenían dietas livianas Por el resto de su vida Mire si el comer Tiene un impacto En tu vida espiritual Que Dios te manda Hay gente que se cree Que la comida No tiene nada que ver Con el espíritu No, no Yo sigo comiendo Y siento la unción Sigue comiendo Yo no siento la unción Yo la tengo Tú la vas a seguir sintiendo Pero yo voy a seguir Fluyendo en ella Una cosa es sentirla Otra cosa es tenerla Al latino no le gusta Ayunar mucho Everything is eating Eating, eating, eating Eating, eating Even people here Personas que están aquí Esperando que se acabe el culto Para ir a comer Tu mente siendo controlada Entonces como tú vas a Reprender esa clase Por eso cuando dicen En el nombre de Jesús Esa clase de bueno dice Si yo te pongo a ti Un McDonald's Y sales corriendo el culto Tú no puedes dominarme a mí Te pongo un pastelillo Y sales huyendo I know you are getting it Este estómago Tiene más control de ti Que lo que tú piensas El temor y la ansiedad Se manifiestan aquí primero Tengo algo Va a pasar algo Todo es el estómago That's why you have to control this Tienes que controlar esto Una vez tú controlas esto ¡Pum! El 90% de la guerra Los espíritus que te quieren Automentar se van 90% Hace 90% El tiempo de cambiar la dieta El Señor me ha levantado Como padre espiritual Y profeta En estos tiempos Para decirle al pueblo hispano Cambia la dieta Nos estamos muriendo Antes de tiempo Porque no estamos ayunando That's why Hay personas que están Abortando este cuerpo Antes de tiempo Porque no ayunan Quiere decir que Dios Tiene 20 años De ministerio con ellos Pero por seguir comiendo Y no dejar que sus órganos Descansen Se está muriendo la gente ¿Hasta cuándo vamos a permitir Que esa maldición de muerte Siga operando En nuestra familia Y enseñándole a nuestros hijos A comerse hasta el concón Ahí Ah ¿Qué es esto? Comiendo arroz con aceite Y aluminio Después no quieren Ataque el corazón Yo sé que esta verdad Hasta que pica Yo sé que no está gustando Ver y mucho Pero yo no vengo aquí A caerte bien Yo vengo aquí como profeta A concientizarte Deja de estar matando A tus hijos Y a tu generación Pasando la herencia Cada vez que usted Hace así con la cuchara Y se come esa basura Usted está Haciéndole daño Al cuerpo Al estómago A todo Pero ese es el espíritu Que domina Aprenda Deje de ponerle El mejor aceite A su carro Y la porquería Más grande A su cuerpo Que ponemos aceite Sintético Al carro Y a nosotros Cualquier pollo Por ahí Con cualquier aceite Viejo Puede ser que tu carro Dura más que tú Ellos se mueren Y el nieto Guiando el carro De abuelo Porque el abuelo Trató mejor el carro Que su cuerpo Ay que la comida Orgánica Está cara Ay Dios Está hablando aquí ahora La comida orgánica Está cara No está cara Es que si tú comes Seis veces al día Está cara Yo estoy de pie aquí hoy Porque Dios es bueno Mi papá acaba de fallecer Esta semana Y mañana Lo vamos a enterrar Yo sé lo que te estoy hablando Y Jehová Que te está lentando Las maldiciones Se aprenden ¿Sabía eso? La maldición De comer mal Y comer lo que Venga por ahí La gente La gente Tanto que copian A Cristo Que no comen Como él Él comía pescado Bebía agua No bebía soda Comía pan Sin levadura Entonces tanto Que tú imitas A Cristo Si hay un ministro Que cae en adulterio Lo bajamos del altar Pero no bajamos Un glotón Es pecado Déjame decirle algo Este mensaje está fuerte hoy Pero yo estoy predicando Con el corazón Viendo parte de mi generación Mis tíos y todo Más de cinco personas Que se han ido Mi familia Déjame decirle algo Tengo autoridad Para hablar Lo que estoy hablando ¿Qué pasa? La glotonería Es un pecado Y te lleva al infierno Como un adulterio Como una mentira ¿Sabes por qué Tenemos tantos ministros Sobrepeso en el altar? Yo sé que mucha gente Esto le va a picar Pero yo vengo aquí A que tú mejores tu vida ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú te mueres Tus hijos sufren Tú tienes que pensar Que tú no te puedes ir Aquí antes de tiempo Y no está bien Delante de Dios Llegar allá arriba Antes de tiempo tampoco Los religiosos Todos los que hablan Me voy con él Me voy con él No Los de reino Me dicen Yo me quedo aquí Me quedo aquí Porque tengo que seguir trabajando Esto está Esto está regado aquí Por eso es que Pablo dijo Yo podía irme En ese viaje Pero volví para atrás Porque todavía Habían iglesias Que necesitaban Yo me acuerdo En el ministerio Cuando yo comencé a viajar Y yo empecé aquí En Nueva York Empecé a viajar Para afuera Me puse en 210 Ay, 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 ay Yo sé lo que te estoy hablando Y lo bien que uno se siente aquí Yo te puedo dedicar Cinco, cinco, cinco Cinco eventos hoy Es algo nuevo Pero no cuando pesaba 210 No es lo mismo Te digo un secreto Te digo un secreto La unción De Cristo Necesita un buen caballo Ok, hay gente que no entiende esto Tú eres el caballo Donde la unción se trepa Por eso cuando La unción te agarra Te pone a correr Te pone a predicar Y te mueve Y ese caballo No te informa Lo mata Por eso esto Hay que cuidarlo Para que cuando Dios Te agarre en la unción Tú resistas eso Hay gente que me está mirando Serio Estamos en el ayuno Estamos en lo que está dominando tu casa Y para tú dominar en tu casa Tienes que ayunar El ayuno amplifica tus oídos Para escuchar a Dios mejor Yo tengo una escuela de profetas Tú ves la gente que llega ahí ¿Cómo yo puedo escuchar a Dios? Vamos a ayunar Pero ayunando nada más That's the beginning Muchas malas costumbres y debilidades se van con ayuno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el comer Es algo que es un impulso Yo quiero comer ahora Como es una debilidad Yo tengo que hacer esto ahora Cuando tú dominas tu vientre Tú frenas tu cuerpo De hacer cualquier cosa Eso es lo que tú no estás entendiendo Lo que yo te estoy diciendo hoy Yo no vengo aquí a insultar a nadie A decirle a la gente que están Buenas pesos No, no, no Te estoy hablando Con hipérbole Exagerando un punto Para decir un punto Estamos perdiendo territorio Y perdiendo soldados Porque no estamos ayunando Begin too fast Tú ves gente que no tienen pa' diez mal No tienen por enfrentar Porque se están comiendo todo Pastor no tengo pa' la luz Me faltan cien dólares Ok Ayuna una semana Para que tú veas que va a tener No cien Doscientos va a tener Tú sabes cuánto se va en un día comiendo Casi sesenta dólares Imagínate que tú ayunes tres veces a la semana ¿Cuántos son? ¿Ah? Ciento ochenta que tiene Todas las semanas hay Pero estás comiendo de los ciento ochenta Y los ciento ochenta también que no hay También cuando Dios dice Ayuna Es para preservar tu Bolsillo Último ¿Cuánto le gusta la manzana? La fruta ¿Verdad que sí? Tú te comes la fruta Tú no te comes la semilla ¿Quién aquí agarra una semilla de manzana? Mmm ¿Quién aquí? Aunque le rompa los dientes Amalga La semilla no se diseñó para comer Se diseñó el fruto La semilla siempre va a ser áspera Amarga El fruto siempre va a ser dulce El que se come la semilla Se convierte en una persona áspera Amarga No cae bien No te coma Cómete el fruto No la semilla La semilla es para sembrar Hay personas que no tienen conexiones de trabajo Conexiones de negocio Conexiones con la gente Están amargados todo el tiempo Porque se están comiendo Lo que no tienen que comerse Y cuando tú te comes Lo que no tienen que comer Te se pone amargo Toda tu vida En el nombre de Jesús Rompe con eso ahora Con la palabra Porque esta clase Esta clase No sale Ponte de pie Ah, profesay 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 I want to profesar I don't know about you I want to profesar Jesús Jesús Who's ready Who's ready Who's ready ¿Quién está listo para recibir? Mira hermano Mira hermano Si a mí no me interesara Su salud Los americanos Tienen sus profetas En África Tienen sus profetas Los latinos También tienen sus profetas Y los profetas Están conectados Con la necesidad Del pueblo Y están conectados Con la salud Del pueblo También Yo quiero que Mi pueblo latino Eche hacia adelante En finanza En salud En el comer En el pensar En negocio En todo Nosotros Somos La generación Te voy a decir Nosotros somos Los latinos Es la esperanza De Dios En este mundo En estos últimos tiempos Porque ya el tiempo De los morenos llegó El tiempo De los americanos Blancos llegó Ahora llegó El tiempo De los latinos El tiempo De profetas Apóstoles Latinos Hispanos Ha llegado Para levantarse El pueblo latino Todavía tiene celos Por las cosas de Dios Y todavía Somos medio Rajatabla Y a Dios Le gusta eso Que hay un pueblo Que todavía Ama la santidad Ama la pureza Ama la rectitud Ama las cosas serias Y ese es el pueblo hispano Por eso No podemos Seguir muriéndonos Del corazón Y de este Tenemos que durar Para que al diablo Le salga una hernia mental Y una migraña Yo declaro Que cuando los demonios Te vean en tu barrio Le va a salir migraña Y hernias en la mente Porque van a decir ¿Qué le pasa a este? Este viene con una unción encima Cuando tú llegues a tu casa hoy Algo se va a mover en tu casa Algo se va a mover en tu barrio Algo va a comenzar a suceder Jesús Levanta la mano Que voy a profetizar aquí Yo no sé Si usted está lindo Para recibir palabras proféticas ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Nasha Navajaya Yo creo que tú Levanta tu mano Por cinco minutos Y vamos a levantar Clamor al pueblo Porque Dios se mueve Cuando tú pides Dios se mueve Cuando tú oras Dios se mueve Cuando tú comienzas a pedir Comienza a decirle a Dios Lo que tú quieres Que le haga por ti hoy Vamos, vamos, vamos Mira hermano Déjeme decir una cosa Cuando yo empecé En esto profético Yo decía todo en el micrófono Todo, todo, todo Los pecados Lo que no era pecado Todo Ahora yo voy A ciertas personas Porque hay cosas personales Que solamente ellos Tienen que escuchar No más nadie Dios me ha dado sabiduría No para venganzar a la gente Sino para cuidarla Porque si yo digo algo aquí Daño la imagen de alguien ¿Cómo se levanta? Hay cosas que tienen que ver Con pecado Con cosas que Dios quiere Yo voy al oído de la persona Y sigo y sigo Usted me ve Y después cuando Hay algo que va a ministrar La iglesia Yo lo traigo al frente Yo tengo sabiduría Para operar en esto Eso es lo que pasa Con muchos profetas No tienen sabiduría Para operar en esto Yo quiero levantar El ánimo y la fe De este pueblo hoy Para eso he sido enviado Aquí por Dios Y Dios levanta A un profeta Mira esto Mira cuan serio Es un profeta Que dice Creer en mi Y estaréis seguros Creer en un profeta Y seréis prosperados Creer en mis profetas Y seréis que Quiere decir que Dios Dejó la prosperidad En la boca de un profeta Un profeta Tiene prosperidad En su boca Si yo te digo a ti Jehová te prospera Esta semana Pulif Créelo Que de donde no hay Va a salir Provisión de parte de Dios Vamos a orar Cinco minutos Levante la mano Y comience a decir Señor Localízame Espíritu Santo Localízame Comience a orar en lengua Comience a orar ahí Cinco minutos Cinco minutos ahí Vamos pueblo Llegó tu hora Levanta tus manos En esta hora Y dile Espíritu Santo Localízame Espíritu Santo Localízame Señor háblame En esta hora Señor contéstame En esta hora Señor mira a mi familia En esta hora Vamos vamos Cuanto pueden hablar En lengua En esta hora Actívate pueblo Actívate pueblo Llegó tu hora Llegó tu hora Hay profeta en la casa Hay profeta en la casa Tarabaquía Araba sotoya Libajosa en la casa Le pata Araba sotaya Araba en setea Liborocotaya Araba jatea Leta llorocos Satea Aran sotaya Ella taba sotoya Aran sotaya Le tabro soto Don don sate Cateleza Y toro tayeren satea Un cataya Aran satena Otada de sota Libajatola Sedequi Utabra jatola Sita ya No bocotaya Ítalo joteyene Ataya brojotare Vámonos Habla lengua Actívate en esta hora Habla lenguaje espiritual Vámonos Levanta tus manos Hay profeta en la casa Hay profeta en la casa De la vacuna Araba sotaya Aran sotaya Aran sotaya Aran sotaya Aran sotaya Aran sotaya Lía na sota Aran sotaya 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 Vámonos Aran sotaya 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 Dile, Espíritu Santo, localízame, háblame, 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 contéstame, contéstame, contéstame. ¿Cuántos quieren recibir una palabra hoy? Vamos, este es tu tiempo, lucha, guerrera, vamos, 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 vamos. Soralización~~ ¿Cuántos quieren pedir para los niños? Vamos, vamos, vamos. Ayer nos vamos, vamos, vamos. Y nos vamos, 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 vamos. Vamos, levanta tus manos, levanta tus manos No seas un espectador Dios quiere hablarte a ti hoy A ti, a ti hoy Vamos, provoca, provoca, provoca al Espíritu Santo Dile Espíritu Santo, localízame en esta hora ¿Cuántos pueden hablar el lenguaje en esta hora? Activa, activa tu lenguaje Activa tu lenguaje espiritual Dile Espíritu Santo, localízame en esta hora Localízame en esta hora Activa, activa tu lenguaje espiritual ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos pueden levantar sus manos? Hoy, hoy tu temporada cambia Hay profeta en la casa Hoy tu temporada cambia Hay profeta en la casa ¿Cuántos pueden activar su lenguaje espiritual? Vamos iglesia, dos minutos, dos minutos más Esta es tu oportunidad ¿Cuántos pueden hablarle lengua? ¿Cuántos pueden activarse? ¿Cuántos pueden sacudirse? ¿Cuántos pueden decir? Hoy, hoy me llevo una palabra Hoy me llevo un milagro Hoy me llevo una experiencia con el Espíritu de Dios ¿Cuántos se activan en esta hora? Ahí está el Espíritu de Dios moviéndose Ahí está Dios Ahí está Dios Se pasea el Nazareno por este lugar Se pasea el Nazareno por este lugar ¡Sí, sus 32 años! ¡Sí, sus 3 años! ¡Sí, sus 7 días! ¡Sí, sus 3 años! a la base de la libro con la base de la puta ramas oto la taja bajuta kia le toca breja te lanzo toy la tia más tocó la tarabra que te le besé te le bajas a su cota libra haja tus alibajal isocotani braha te leyes a la tarabra sota de la sede ya lita ramas Vamos iglesia, no te canses, no te canses, llegó tu hora, llegó tu hora iglesia, llegó tu tiempo, llegó tu tiempo, hay profetas en la casa. Hay un general de Dios en la casa, hay un general de Dios en la casa, tu tiempo va a cambiar, tu temporada va a cambiar, el espíritu de Dios se está moviendo. Dile Espíritu Santo, localízame, 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 Espíritu Santo, localízame. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habla tu pueblo! ¡Habla tu pueblo! ¡Muévete! Something's moving. It's like heaven. You know that song? Heaven on earth, no? Oh, heaven. It's okay. You got it. Jesus. El Señor se está moviendo. Hay espíritus que se van. They are living. Hay espíritus que se van. Nombre de Jesús de Nazaret. Hay a Sara para Nazaret. Todo ataque de brujería se van, en nombre de Jesús. Reciben, en nombre de Jesús. Hay liberación para tu familia. ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Hasta la baja Samara Jaya! Hay un caballero aquí que el Señor me está mostrando por esta parte. Que está orando por una licencia que quiere sacar para manejar. Y el Señor me está diciendo que ha habido oposición estos últimos tres años. Una cosa que no ha podido. No ha podido. No ha podido ahí. Ahí, ahí. Peleando, 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 peleando. Y Jehová dice, 2018. Es el año. 2018 es el año donde Dios te va a bendecir grandemente. Tiene que creerlo. Está en esta parte por aquí. Mira aquí. ¿Vale? 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 Tiene que creerlo. Algo como una licencia para un negocio. Que el Señor te va a bendecir grandemente. Y se abren las puertas. Porque Jehová está contigo. Veo el brazo de Jehová que se mueve. Ni balas. ¿Qué ley? Barra, jazara, brra, jazara, vi. ¿Vale? Obró, chándala. Está caliente por aquí. Pero adelante que se detiene por aquí. Tócame ese varón, tócame ese varón. Tócame ese varón ahí. Está tu mano. No tiene planes contigo. Prepárate. Para los que vienen en una dimensión mayor. Hay prosperidad que llega a tu vida, dice el Señor. Dice el Señor, prepárate. Prepárate en el nombre de Jesús. Jesus. Se rompe. Todo eslabón. Aquí veo un caso legal que se cae al piso. En esta área por aquí. Hay un caso en la que vi una corte, vi un papel, se cae al piso. Vi que Dios intervenía. Vi que Dios se movía en un familiar. Dios iba a meter las manos. Prepárese. Porque Dios es abogado. Así ha dicho Jehová en esa hora. Es abogado el Señor. Señor, prepárate. Te siento a Dios aquí en esta hora. Toca a esa mujer que está ahí, esa mujer. Tócalo, tócalo. No cubra tu familia, los tuyos. Ve a Jehová que se viste de abogado. Veo capa de abogado. Y el Señor está en defensa de los tuyos. Créelo. Porque el clamor de una mujer de Dios no cae al suelo. No cae al suelo, dice el Señor. Prepárese para historias que vienen de camino. Jesús. Something is happening. Something is happening. Something is happening. Todo aquel que Dios le habló, pase por aquí corriendo. Venga, rápido. Come, 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 come. Corriendo. Todo aquel que Dios le habló, en el mensaje que Dios le ministró, pase corriendo. Déjame un poquito de espacio aquí al frente. Porque hay personas que yo voy a ministrar aquí proféticamente. Que Dios va a dar palabra. Jesús. Hay cosas que van a cambiar aquí hoy. In the name of Jesus. Push that back. In the name of Jesus. Yo voy a cambiar tu situación y tu lamento en baile hoy. El único que sacaba de un funeral, de un funeral, una fiesta, se llama Cristo. Oyes. Vienen bendiciones para ti, dice Jehová. Prepárate. Porque vas a fluir en una dimensión mayor. El Señor va a contestar peticiones este año. Antes de que se acabe el año. Y hay una muchacha que estoy viendo aquí en el Espíritu. Que Jehová quita todo espíritu de rebeldía y te le entrega en la mano mansa. Oye. ¿Tú lo recibes? Créelo. Porque vienen buenas noticias en diciembre. ¡Ah, capa santa! Así ha dicho Jehová en esta hora. La red de salvación llega a tu familia, dice el Señor. Recíbelo por la palabra. Ahí hay cosas que se completan, dice el Santo de Israel. Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Hay una cadena que se cae. ¿No crees? Ven por aquí, ven por aquí. Súbelo, súbelo. Levanta tus manos. Levanta tus manos arriba. Hay cosas que ni la brujería ni nada la puede hacer. Ni las velas ni los santos. Pero Dios la puede hacer. Hay cosas que tú prendes vela y gastas el tiempo. Pero Jehová lo puede hacer. El Señor te sana hoy. De heridas en tu corazón. Por eso cuando te miré, comencé a ver ahí en el espíritu. Que Dios está haciendo una sanidad interior. Y te trajo en el día de hoy aquí para que veas que Dios es real. Prepárate. Trata la paz. Toda la paz hace. Ha tratado de robar tu fe el enemigo. Pero Jehová te da fe. Y Jehová aumenta tu fe en el día de hoy. Y el Señor me dice. Cuando regreses. Y pases por Miami. Siento a Dios aquí. Hay cosas que van a estar en su lugar. Especialmente con ese varón. Que ya no está. En la foto. Pero Jehová sabe. Que hay un vacío. Y hay una herida que dejó ahí en ese corazón. Lo siento a Dios aquí en esta hora Padre amado. Dice el Señor prepárate. Porque va a haber. Un momento donde. Se va a sanar algo. Donde habrá sanidad para ti dice el Señor. Porque has estado orando. Y todo ataque. De depresión sobre ti se rompe por la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú lo crees. Mira esto. Let's go deeper en el emojis. El Señor me lleva a un apartamento allá. Para allá. Un apartamento. Un apartamento. Y vi unos muebles en lede. Un cuero. Sí. Sí, sí, sí. Y veo un ángel llegando allí ahora. Y ese ángel. Está sacando una serpiente de la casa. Y dice el Señor. Voy a darte el milagro que estás pidiendo. Y el varón que te voy a sanar del corazón. Que dejó una herida. Nació en agosto. Y Jehová lo va a tocar. Para que él se humille. Dice el Señor. Y todo quedará bien. Dice el Señor. Ese varón. Sí, 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 sí. Estoy hablando de tu ex. Tu ex. Tu ex. Era el que estaba que ahora no está. Pero Jehová dice. Yo voy a sanar. Y voy a traer finanzas a tu casa. Porque Jehová dice. Hay una escasez que se acaba hoy. Dice el Señor. La mano de Dios llega a Miami. Y te va a hacer liberación allí. Que cuando llegue no vas a conocer aquel lugar. Dice el Señor. Recibelo por la palabra. Alguien alabe a Dios ahí. Está bien. Alguien alabe la gloria de Jehová. El Señor va a traer cambios a tu casa. Cambios a tu casa. Esa dama que está allá atrás. Esa dama. Esa dama allá atrás. Allá atrás. Esa dama. Esa dama. La que está atrás del varón. ¿Quién tiene las manos? Sí. Venga corriendo. ¿Quién está a su lado? ¿Quién está? Venga corriendo. Venga corriendo. Venga corriendo. Venga corriendo. Venga corriendo. Que llevó hasta aquí. Jesús. Suba. Esto es instrucción de profeta. Venga. Venga. Agarra la mano ahí. Porque Jehová hace un cambio en tu casa hoy. El Señor me muestra que tú estabas orando. Señor. Haz un cambio en mi casa. Estoy clamando. Estoy clamando. Estoy clamando. Aún Él te ha agarrado a ti. De sorpresa. Clamando. Orando y llorando. Por ti está orando. Está clamando. Y aún en un tiempo. Él estuvo en desobediencia. No quería escuchar. Lo que Dios le estaba hablando. Pero dice Señor. Estoy tratando contigo. Y voy a quitar toda desobediencia de ti. Así ha dicho Jehová en esta hora. Yo siento a Dios. Hay desobediencia que se va. Porque son espíritus que no los quieren dejar a Él obedecer. Pero déjeme decirle algo. Este mensaje que yo prediqué hoy. De demonios que atormentan. Ha sido una confirmación para mucha gente. El Señor le ha dado un don a Él para ver espíritus. Y para ver demonios. Y para ver espíritus. Por eso ayer viste demonios. Por eso en sueño viste demonios. Viste espíritus que querían atormentarte. El Señor te reveló en sueño. Lo que te estaba atormentando. ¿Ah? Yeah. What did you see? ¿Qué viste? El sueño. No te digo sombra. Sombra oscura. Oró y se fueron. Porque Jehová te está mostrando que hay algo que quiere hacer contigo. Porque lo sentí gritar. Y lo desperté. Estaba engranojado y temblando. Este orador. Orador. Jehová está con ustedes. No solamente eso. Hay personas que solamente ven los demonios pero no ven los ángeles. El Señor también muestra. Tiempo atrás una ocasión donde un ángel se manifestó en tu casa. Hay un ángel que se manifestó en tu casa. Y el ángel se manifestó tan fuerte que hay una brisa que entró en tu casa y movió hasta una cortina. El Señor me lo mostró ahora mismo. ¿Ah? Sí. ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? Yo estaba teniendo muchos problemas. Y empecé a orar, orar y a pedir. Y en la noche me desperté como a las cuatro de la mañana. Eso pasó. Ah. Y profe Sain. Y una here. Usted no está aquí. Yo no estoy en la casa de ella y en la carne. Pero en el espíritu Dios me está mostrando que ha habido visitaciones allí. Prepárate porque viene una visitación de Dios para ustedes dos. El Señor dice voy a visitarlos. Y va a oler a aceite y a rosas. Porque va a una unción especial para ustedes allí. Y hay una cadena que se rompe de una vez y por todas hoy. Dice Jehová yo cambio tu casa. Cambio su matrimonio. Voy a llevarlo a otra dimensión. Dice el Señor. ¿Puedo profesar en el espíritu? Oh. Jesús. Eh. Ah. Pasa corriendo. Pasa corriendo. Que Jehová tiene planes contigo. Ven, ven. Esa, esa, esa subió por aquí. Hay gente que sube por la escalera. Pero hay otros que son. Yo quiero ahora. Levanta tu mano. Hay hambre de Dios. Le voy a decir qué pasa con lo profético. Lo profético. Cristo lo mostró de una forma cuando habló con la samaritana. Le dijo. Tengo sed. Le dijo. Sí, pero. Yo no podemos mezclar. Pero si tú supieras quién te está pidiendo de beber. Tú le pedirías a él. Cuando le dijo eso. Comenzó a profetizarle toda su vida. Dijo. Cinco meninos tienen que tiene ahora no es tuyo. Y ella comenzó a testificarle. Hay un profeta. Que yo conocí. Que me dijo toda la vida. Y me cambió. Y dice que todos creyeron por el testimonio de ella. ¿Qué significa eso? Que lo profético es agua. ¿Por qué usted cree que la gente se acerca a lo profético? Viene buscando lo profético. Porque hay sed. Hay sed de escuchar la palabra de Jehová. Mírame en sierva. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Hay algo que yo estoy viendo aquí. Y es que Dios le entrega liberación para una muchacha. Sienta a Dios. Cada más sana. Y hay una A en oro. Hay una A en oro. Hay una A en oro. Mira a ver si tú la puedes ver aquí. ¿Puede ver esto? Mira a ver si tú ves la A. ¿No ves una A en oro ahí? ¿No ves una A? Mira bien. Es en el Espíritu que la tiene que ver. El Señor tiene planes contigo. El Señor te entrega. Un documento legal del reino. Que dice que Dios va a transformar tu casa y tu familia. Y hay una muchacha que el Señor la está transformando. Dice el Señor. ¿Tú lo crees? Hay una hija que está Dios trabajando con ella. Ay, yo siento a Dios en esta hora. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Porque Jehová te dice en esta hora. Que va a hacer una obra. En esa muchacha de tal magnitud. Que no la vas a conocer. Y tú estás esperando ese tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Charamashanda. Eh, eh, eh. Espíritu Santo de Dios en esta hora. Charamashanda. Le pequeneme. Duramashanda. Mira lo que yo estoy viendo. Estoy viendo un clóset. En ese clóset. Yo veo como unos. ¿Cómo se le llaman? Como unos tenis así. De, de, como deportivo. En ese clóset. Unos tenis. Son como negro y tienen un poco de rosado. Son tenis de ella. ¿Sí? Ok. ¿Tú sabes de lo que estoy hablando? ¿Verdad que sí? El Señor está identificándola a ella. Porque Dios quiere que tú estés segura de que es con tu hija que Dios está tratando. Ok. Es que hasta la bashanda, la bajaya. Y el Espíritu de Dios me dice que va a ser un 360. ¿Dónde está ella ahora mismo? Va a ser un 360 con su vida a tal magnitud. Que el Señor va a cambiar toda su mentalidad y sus planes. Porque hay cosas que al hombre le parecen bien. Pero su fin es perdición. Su fin es desvío, desvío, desvío. El Señor la va a guiar por el camino correcto. Y hay planes que ella tiene que van a cambiar, dice el Señor. Tú estás orando para que el Señor intervenga en planes que ella tiene. El Señor dice que la va a poner en órbita de nuevo. Yo no sé, Geraldine, Geraldine, Geraldine. ¿Quién es Geraldine? Ah, ahí está. Padre, en el nombre de Jesús por la palabra. Recibe, 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 recibe en el nombre de Jesús. Ahí está Dios moviéndose. Ahí está Dios moviéndose. Ahí está Dios moviéndose. Levanta la mano. Porque Jehová se mueve. Jehová se mueve. Jehová se mueve. Levanta esa mano y dale gloria a Dios. Porque Dios está haciendo algo poderoso. Leave your hands. Leave your hands. Allá atrás, allá atrás. Alguien que vaya allá atrás y me consiga, me consiga a aquella hermana. Me la traiga aquí. Tráigame a aquella hermana que tiene la bufanda. Venga corriendo. Venga, venga, venga por aquí. Ay, 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 ay. Agarra aquí que estos documentos hoy. Estos son. Hay un documento aquí. Hay papá que es esto, Padre amado. Y hay un muchacho que Jehová lo va a sacudir de tal forma que lo va a libertar. Ella se puede bajar ya porque estoy hablando con ella para que no se confunda. Hay un muchacho que Jehová lo va a libertar. Veo a Dios moviéndose y tu clamor ha llegado al cielo, dice el Señor. ¿Tú lo crees? Sí, a Dios. ¿Tú lo crees? ¿Estás orando fuerte? Sí. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora mismo le entrego esto como documento legal. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. No, 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 no. Esto es un símbolo de lo que Dios le entrega a ella en las manos. Porque hay liberación. Hay un Cristofer. Hay un Cristofer que Jehová lo está libertando. Ay, anda, anda, anda. Lo está libertando ahora. Se cae la droga, se rompe la adicción. ¡Shibe! Levanta la mano y alaba la gloria de Jehová. Va a recibir buena noticia. ¿Tú lo crees? ¡Gloria a Dios! Alguien, alguien alabe la gloria de Jehová. ¡Nunca a la gloria de Jehová! ¡Y veremos, Jesús! ¡Somebody, somebody, somebody! ¿Alguien alabe puede bajar por ahí? ¡Estamos rápido, estamos rápido! ¡Jesus! ¡Jesus! I feel the Holy Ghost moving in this place. Something is happening. ¡Something is happening! ¡Hey! Levante la mano que yo siento la gloria de Jehová moviéndose aquí. ¡Jesus! ¡Jesus! Ven acá joven, ven Por aquí, ven por aquí Y Jehová te libró a ti De algo grande, ¿sabes? Aunque Una persona cercana a ti Otro varón no tuvo la misma bendición Murió Pero Jehová te preservó a ti Pero mírame a los ojos Esa persona, ese muchacho que murió En los últimos momentos Se humilló delante de Dios Y veo un ángel Que se lo llevó Así que haya paz en tu corazón Porque está en el cielo Dice el Señor en esta hora Yo siento a Dios aquí en esta hora Pero el Señor dice Ahora te toca a ti tomar la decisión Antes de que Satanás envíe Un plan de destrucción Para ti, dice el Señor en esta hora Te estoy llamando, dice el Santo Israel Catalan I feel the Holy Ghost Siento a Dios moviéndose aquí Siento a Dios moviéndose aquí Hay papá, ¿qué es esto? Something is moving Something is moving in this place ¿Con quién anda él? ¿Con quién anda él? ¿Nanda contigo? ¿Tú lo trajiste vos? ¿Tú lo invitaste? Sí Yo veo a Dios también Librándolo hasta de Unos policías que pararon un carro También Jehová los protegió ahí Han sido Diferentes ocasiones que Jehová te haga ¿Verdad que sí? ¿Qué vas a hacer? ¡Aplausos! 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 No solamente eso Jehová te libró también De un trabajo de brujería Que te iban a hacer Un trabajo Te iban a hacer un trabajo Era bueno Supuestamente era bueno Era bueno Era bueno En un apartamento En cuarto piso Y Jehová no te dejó llegar Dios no te dejó llegar allí Una bruja Hizo cita para verte Pero Jehová no te dejó llegar allí ¡Aplausos! ¡Gloria a Dios! ¡Aplausos! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Machata las bajas! ¡Gloria a Dios! Dios tiene planes Toma una decisión hoy ¡Líbrate! ¡Líbrate! Porque el enemigo El enemigo te está velando Está pendiente Y hoy puede ser Uno de esos días Que sea el último ¡Herry up! Cuando Dios revela así Tantas cosas Es porque hay un Hay un alerta Hay un 9-11 en el cielo ¡Herry! ¡It's too much! Too much Y para que sepa que Jehová está hablando Hay una situación con una muchacha también Déjalo en mis manos Dice Señor Yo voy a bregar en eso Veo una muchacha Veo una situación ahí Y estoy viendo tu cumpleaños en septiembre Y estoy viendo tu cumpleaños en septiembre Y estoy viendo tu cumpleaños en septiembre Veo la mano de Jehová moviéndose Te voy a dejar que pediste ahí Lo que yo estoy haciendo De que entran, entran hoy De que entran, entran Porque Jehová los está jalando ¡Eh! ¡Viene! 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 ¡Viene provisión para ustedes! ¡Viene! ¡Agárrese de la mano ahí! ¡Agárrese de la mano! ¡Levanten la mano porque hay una bandera! Hay una bandera que se levanta sobre ustedes Y dice ¡Viene finanza! ¡Viene finanza! ¿Alguien tiene un bolígrafo? ¡Un bolígrafo! ¡Un bolígrafo! ¡Dame un bolígrafo por ahí! ¡Eso! 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Hay poder en Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Santo Jesús! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Jesús! ¡Viene! ¡Santo Dios! ¡Viene en la casa! ¡La casa que le están pidiendo a Dios viene! ¡La casa que le están pidiendo a Dios viene! ¡Viene una casa! ¡El Señor dice que le va a cambiar la dirección! ¡Ya no estarán rentando en un lugar! ¡Sino que Dios le va a dar una casa! ¡Prepárense! ¡Porque salen de donde están ahora! ¡Manor! 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 ¿Qué es eso? ¡La avenida, Manor! ¡Salen de la Manor para la casa que Dios les va a dar! ¡Somebody! ¡I feel the Holy Ghost! ¡Somebody! ¡Somebody! Dios va a estar moviendo aquí ¡Levante la mano! ¡Ahí está Dios moviéndose! ¡Oh, ratabacata! ¡La salabacota! Dios va a estar moviendo grandemente ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Vas a hacer un pacto con Dios? ¿Vas a hacer un pacto con Dios hoy? ¿Vas a hacer un pacto con Dios hoy? ¿Sí o no? ¿Vas a hacer un pacto con Dios hoy? ¿Vas a hacer un pacto con Dios hoy? ¿Vas a hacer un pacto con Dios hoy hoy? Si tú y te mantienes en el pacto vivirás Escucha bien lo que estoy diciendo Porque hay Unos agujeros en el estómago de él Estoy yendo como tres Uno aquí, uno acá, así Estómago El Señor tiene cosas contigo Tiene que humillar El Señor está moviéndose aquí, Padre, gracias Este esposo ¿Tú le crees a Dios que Dios está haciendo algo grande? ¿Qué tú quieres que Dios haga? Yo creo que ya Dios comenzó a bregar contigo Cuando Dios permite enfermedades Es porque comenzó a bregar Hay algo que lo quiere destruir a él En su estómago Wait, 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 wait Hay algo canceroso ahí que el Señor lo quiere sacar Cancer Y el Espíritu Santo Dice, haz un pacto conmigo y humíllate hoy Si te mantienes En ese pacto Vas a ver como hay algo que Dios va a hacer Si te sale 2018 Acuérdate de esta palabra Acuérdate de esta palabra ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Ah? Hay cosas que Jehová está haciendo aquí que hay gente que no entiende Que hay gente que corre aquí peligro El diablo se la quiere llevar Lo vamos a romper en el nombre Supone la mano que le toma Oye ¿Qué vas a hacer hoy en el nombre? Dos veces he oído esto Dios habla una vez Tú lo oyes dos veces En nombre de Jesús Escúchame bien en esta hora Hay ilusión aquí fuerte Para seguir profetizando Toda la noche Toda la noche Fuerte esto aquí Strong Strong anointing Strong anointing Come, come, come Es strong anointing Que va a tener planes contigo Mírame a los ojos Mírame a los ojos Hay algo en tu espalda Que Dios está haciendo Ponle la mano en tu espalda Gracias Señor Síf, te tenemos Shana, mamá Eh, 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 eh Jesús Para más ¿Qué siente? ¿Qué siente? Sí, se va ahora Se va, se va, se va Y sí Sí ¿Qué siente? Pues no, gracias Pero, además Southeast ¡Nemo, Jesús! ¡Venga, ahora ya está! Ya Dios hizo algo ahí. ¡Mueve, muévete, muévete! ¡Mueve, muévete! ¡Que Jehová te sanó! ¡Jehová te sanó! ¡Jehová los sanó! ¡Yeah! ¡Hay milagros hoy aquí! Por este lado, por aquí, había una mujer con una muela rota. Una muela rota. Se la tenía que arreglar. Y Jehová se la acaba de arreglar. Por aquí. Por aquí. Vi una luz que hizo así. Dios puso algo en esa muela. Tenía una muela rota. Y la veo que es la parte de arriba. ¿Ah? Chequeala, chequeala, chequeala. ¿Ah? Ven, chequeala, chequeala. Chequeala ahí, chequeala ahí. Chequeala. ¿Qué pasó? ¿Se le ve la seña que estaba rota? Ahí está ya. ¡Está arreglada! Pero, déjala que ella la vea. Ponle, ponle, ponle la linterna ahí. Ahí, 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 ahí. Ponla, ponla. Mírala ahí, mírala ahí. Está arreglada la muela. Levanta la mano y alaba la gloria de Jehová que Dios está ahí. Ven acá, mija, ven acá. Jehová te va a dar más milagro que eso. Jehová también te regala el milagro por un familiar también. Ven. Hay un varón que está bien enfermo. Veo Jehová sanándolo ahí. Sala, páncreas. De cara a un páncreas nuevo. Azúcar. ¡Ah! Ahí está. Agárrala, agárrala, agárrala. Agárrala. Hay un familiar que... Veo la azúcar que está descontrolada en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven acá, diabetes, se va. Se va diabetes. Se va diabetes, ven, ven. Se va la diabetes. Sube, sube, sube. Se va la diabetes, se va la diabetes en el nombre de Jesús. Recibelo. Inderemos, Jesus. Recibe, recibe. Inderemos, Jesus. Hay problemas de circulación en tu cuerpo. Y Jehová lo arregla ahora mismo en el nombre de Jesús. ¡Recibe! En el nombre de Jesús de Nazaret. Jehová lo está sanando ahí ahora. Usted alabe a Dios allá atrás. Que tu fe aumente en esta tarde. Que tu fe aumente en esta tarde. Que veo el brazo de Jehová que se extiende hacia tu problema, tu necesidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Algo pasa hoy en tu casa. Esta atmósfera te la lleva para tu casa. Hey. This one, this one, this one. Yes. I saw J.R. 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 I saw Junior, Junior. 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 Y el Señor dice que va a tratar con un Junior en la familia. Veo las manos de Jehová por la palabra ahí. Dice el Señor, haz un clamor. Porque hay un varón que yo lo voy a rescatar. Lo voy a librar de un accidente. Dice el Señor, hay un Junior que Satanás quiere darle. Pero es un golpe de muerte. Pero Jehová lo está protegiendo ahora. ¡Recibe! Agárrala, agárrala. Agárrala, que siento a Dios. Siento a Dios aquí en esta hora. Qué bueno que Dios se está moviendo aquí grandemente. Ah, J.R. 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 Varon ahí con la suera azul. Ven corriendo, ven, ven. El Señor dice algo familiar se va a arreglar. Viene una reconciliación. Veo a Dios reconciliando. Veo a Dios rompiendo una división en la familia. Y tú vas a ser el medio que Dios va a usar como pacificador. Está fuerte la situación. Está fuerte, dice el Señor. Pero no más fuerte que yo, dice Jehová. El Señor te da una unción para ser pacificador. Porque va a empezar la reconciliación con dos mujeres en la familia. Dos mujeres. Que no se pueden ver ni se hablan. Dice el Señor, yo te pongo palabras de sabiduría en la boca. Y te vas a gozar con ella. Y vas a sentarte. Y veo una reunión familiar. Prepárate. Porque Dios te entrega victoria en las manos. Recibelo por la palabra. Alguien alabe a Dios. Para que sepa que Jehová que está hablando. Hay una que nació en mayo. Veo mayo, 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 mayo. El Señor está, ah, el Señor está hablando. El Señor está hablando. Recibelo. 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 Porque Jehová se está moviendo ahí. Yo te dije que hay cosas que van a responder. A la unción que está dentro de ti. Hay cosas que van a responder. Hay familiares que van a responder. Hazme señas, hazme señas que yo sigo. Que veo la mano de Jehová moviéndose. Veo la mano de Jehová que se mueve por aquí. Ay, papá, papá, ven acá, ven acá. Sí, sí, oye, oye. Oye. Vi una H de Honda, 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 Honda. Vi un Honda. ¿Ah? ¿Qué es eso? Ven acá. Porque Jehová va a librar a este muchacho. El Señor me está revelando que hay un llamado contigo. Hay talento contigo. Talento para llevarte a otro nivel. Pero el enemigo quiere tronchar eso. Y acá va a haber un Honda. Así. Tiene dos troces. Cruzando el puente aquí. Hay un puente, hay una FDR, FDR. ¿Sí? Tiene que ir a través de ahí. ¿Verdad? Ok. Vamos a romper el nombre de Jesús. Levanta tu mano. Jehová hoy te libra y rompe. Estará cerca de un accidente para que te acuerdes que Jehová habló hoy. Pero no te van a tocar. Señal. ¡In the name of Jesus! La masaca, la bajaza, la bajaya, la bajaya, la bajaya. Remoxanda, la masa. Gracias, Padre, porque tú estás con Él. Gracias. Jehová libra. ¿Viste cómo Jehová está librando gente aquí hoy? ¡Ah! Jehová está librando gente aquí hoy. Ya mismo, ya mismo. Espérate. Deja que Dios me lleve a la gente. Yo voy a llorar por ti ahora. Bueno. Dice. I will pray. When a prophet is in the house, you have to take advantage. Name of Jesus. Take advantage of the men of God today. There's word of the Lord for you. Hay palabra de Dios para ti. Ven acá. Sí. Sí. Hay un espíritu de stroke en la familia. Derrame cerebrales. Pero Jehová dice que te está cubriendo a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Que veo un varón ahí que cayó. ¡Ah! De momento murió. Pero Jehová te cúbrate. Tú no mueres antes de tiempo. Veo un varón que en la familia no llegó a los 70, pero tú sí vas a llegar. En el nombre de Jesús. Alguien alabe. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios aquí. Alguien alabe a Dios. Recibe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe. 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 Alguien levante las manos que Dios está moviéndose. Todo lo que está en la sangre y todo lo que está en tu familia matando gente se rompe ahora en el nombre de Jesús. ¡Ibran! Se rompe. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Más Ay, Jehová está moviéndose aquí Eh, veo una persona que está Viviendo con un problema legal Es como que recientemente De Santo Domingo está aquí Dios came from Dominican Republic ¿Dónde está? ¿Eh? República Dominicana ¿Llegó? ¿Llegaste de allá? Ven, ven, ven Entonces allá hay células Células Allá hay números de células, ¿verdad que sí? Ven, 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 ven Porque se me está mostrando unos números Veo unos que están borrosos, pero hay un cuatro Hay un siete, hay un dos y un uno Que esto yo me está mostrando Dentro de una célula Y veo a Dios moviéndose Ven, 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 ven Tatama, saca, tatama, paso Esas El Señor no mete las manos ¿Haces un pacto con Él hoy? ¿Haces un pacto con Dios hoy? ¿Haces un pacto con Dios hoy? Porque Dios mete las manos en el asunto Veo a Dios moviéndose Por la palabra Mírame a los ojos Gracias Jehová En el nombre de Jesús de Nazaret Namasham, talabah Decíbelo, decíbelo el milagro Decíbelo el milagro Decíbelo el milagro Ahora por la palabra Y se rompe todo plan de brujería En el nombre de Jesús 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 Right now Lo vi clarito Unos documentos que subían así ¿Quién anda con ella? ¿Quién la conoce? Gloria a Jesús Ya, ven, ven, ven Ya Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús ¿Quién es ella? No mire Hay una mujer de fe aquí Que está orando por ti Cuénteme El Señor dice Escucha la voz del consejo Que te da ella Porque si escucha la sabiduría Que esté en ella Vas a ser librada En el nombre de Jesús Venía un ataque de muerte Para ella Porque hay una situación Que la está estresando tanto Veo la presión Que sigue subiendo La presión subiendo El Señor dice Descanse en mí Y deja que yo voy a hacer la obra Por eso vi un número De ser la cuatro Vi un siete Vi un dos Y vi un uno Y hay otros números así Que le siguen I didn't see those No But I saw Just Those numbers Bien Dios Vas a ver que todo va a salir bien En el nombre de Jesús De Nazaret Alguien alabe a Dios aquí Alguien alabe a Dios aquí No temas que Dios está contigo No temas que Jehová Todo poderoso Está contigo Por aquí por este lado Vi una cama Vi una anciana Que está bien enferma Es familia Se quedó Se quedó en la casa hoy Ella está bien Está quebrantada Pero dice Señor Cuando llegue a tu casa La anciana va a estar Sana 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 Ya Está por aquí atrás La veo que va a estar lastiva Hay una fiebre Que se le va ahora mismo En el nombre de Jesús Recíbelo por la palabra Levante su mano Hermano Nosotros podemos estar aquí Todo el día Profetizando Hablando Pero yo no soy Huerta de Mercado Yo solamente doy Lo que Jehová me da El espíritu del profeta Está sujeto al profeta Se está moviendo aquí hoy Día conmigo Recibo La palabra de hoy Vienen cambios Para mi casa Para mi familia Esta semana Algo Comienza a suceder Se rompe Toda altimaña Todo plan De muerte Destrucción Ahora In the name of Jesus In the name of Jesus Ah Es que yo quiero terminar Pero Jehová No me deja Jehová no me suelta hoy Yo no sé Que está pasando Jehová no me suelta hoy Acabo de ver Un varón Un joven Aquí parado En el espíritu I saw a young man Vi un varón joven Estoy hablando aquí De ustedes dos Un varón joven Andan juntas Ah Oh ok Si, si, si Póngase de pie Póngase de pie Porque veo un joven Veo un varón joven Y veo a Dios Moviéndose Grandemente En la vida De ese joven Veo a Dios Moviéndose Prepárese Jesus Give me a hand Prepárate Porque viene bendición Y tendrás Testimonio En tu boca De las cosas Que voy a hacer Porque las oraciones De una madre No se pierden Llegan arriba Dice el Señor Y hay un ayuno Que llegó al cielo Dice el Señor Oye, oye Oye, oye Oye, oye Hay ayuno Que han llegado al cielo Dice el Señor Hay ayuno Que han llegado al cielo Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Porque Jehová dice Voy a obrar Y voy a poner mis manos Hacha la mano De la envejece Racha Bacata La razón Bora La probosa La bajaza La braca La bajaza Hey I feel the Holy Ghost I feel the Holy Ghost En el nombre de Jesús De Nazaret Reciba Reciba por la palabra Manos, rápidamente Levante su mano ¿Cuánto has recibido hoy? ¿Cuánto has recibido hoy? ¿Cuánto has recibido hoy? Más de lo que esperaba Amén Gloria a ser el Señor Yo trajo unos sobres De ministerio Para que usted nos ayude Amén Mañana yo estaré En el servicio Fúnebre De mi padre Eh, si hemos estado Si hemos estado triste No podemos negar Estamos un poquito Sacudido por La noticia Ya que El martes Cuando el murió El iba para mi casa En Florida Para mudarse Conmigo para allá Y se murió Esperando que mi hermana Le pagara la maleta Pero yo sé que Jehová Se lo llevó Y lo que nos da esperanza A nosotros es que Él En cuerpo Ya no está Pero Su espíritu Está ahora mismo Libre Gozando Disfrutando Y ya no tiene dolores No hay ansiedades Y muchas condiciones físicas Que él tenía ¿Ven? Así que Ore por la familia Ore por mí Porque los profetas No son exentos a prueba Por más que Dios hable Por más que Dios Me está avisando Viene algo Viene algo Y me tuvo tres días Que no dormía Hasta las cinco de la mañana No hay forma De verdaderamente Prepararse Para no sentir nada Lo que se siente Es fuerte Pero yo sé que Ustedes van a estar Orando por nosotros Amén Todo aquel Que tenga una siembra Una semilla especial Para este ministerio Levante la mano Ahí rápidamente Levante la mano Levante la mano Ahí mis escuderos Le van a estar pasando Un sobre Para que usted Deposite en generosidad Y gratitud Amén Si Pase por aquí Pase por aquí Amén Así que levante la mano Todo aquel Que quiera un sobre Y usted va a poner ahí Lo que Dios le diga Que usted va a poner ahí Y va a ser generoso Como usted ha recibido hoy Usted va a poner ahí Si usted ha recibido mucho Ponga mucho Aquí nadie ha recibido Poco hoy Todo el mundo ha recibido Los que no se le habló Directamente Recibieron en fe De que Dios Todavía habla También aquí tenemos Los temas De discernimiento De espíritu Y los proféticos En DVD Enseñanzas Que van a enriquecer Tu conocimiento Llévatelo Llévatelo a la parte de atrás Amén A la parte de atrás Te lo puedes llevar Rápidamente Seguimos orando Sigan clamando Por este ministerio Acuérdese Que el que Siembra En abundancia Recibe en abundancia Y lo que usted pone En este ministerio Usted lo recibe Al doble Y al triple En esta hora Glórias a el Señor Ok Habrá algo aquí Que donde puedan Los hermanos Los hermanos Pueden traerlo aquí Vengan los escuderos Para que se Hagan cargo de esto O lo puede juntar Júntalo Júntalo Póngalo todo ahí Júntale Gracias por ver el video.